Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Adelante, bienvenido ¿Qué tal, señorita? Buenos días Buenos días, ya me están esperando, señor Strauss Ok, por aquí, por favor Gracias Aquí están los señores, bienvenido Gracias Señores, muy buenos días Yo soy Román Otega Gracias Hasta que por aquí nos conozco Bienvenidos a México Tranquil, ¿me traen café, por favor? Vamos a empezar con el primer cuadro Tranquilos, señores, no pasa nada, esto es normal ¿A dónde van? Afuera está temblando igual ¿Qué está pasando? Está temblando ¿Qué? Está temblando Ay, sí, 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 sí Tranquilos No, espérame, estoy muy fuerte No No pasa nada, no pasa nada No pasa nada ¿Ya? Ya Ay, sí Ya, ya Bueno, pero sí estuvo bastante fuerte Qué horror Perdón, perdón, perdón Es que me mareé un poquito Espera Es normal Cuando a tiempo lo perdemos sin equilibrio Sí, pero bastante Ay, perdón, perdón Qué pena Perdón, nos quito Pero ¿Me regresas mi brazo? Ay, sí, claro Yo te doy Gracias Dios mío, pero sí estuvo muy fuerte Ay, no tengo señal No, no hay señal Pero puedes usar las redes sociales Para avisar Sí, ¿verdad? Ay, mira Entró Sí, ese es mi celular Ay, ¿tu novia? Yo creo ¿Mi novia? No, no, ¿cómo crees? Esta es mi prima Ay, sí, tu prima, claro ¿En serio? Sí ¿La estás escondiendo? ¿O es una de esas tantas primas Que seguramente has de tener, no? No, como crees Sí tengo muchas primas Pero yo no soy así Para empezar Ay, claro Con esa sonrisa Debes de tener muchas Bueno Te dejo Porque seguramente Me están buscando allá En el lobby Oye, ¿no me dijiste Cómo te llamas? Te lo juro Tengo muchísimas primas Muchas, muchas Somos de familia numerosa Guau Qué mujer Con tu ternura Y tu luz Iluminaste mi corazón No, no 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 ¡Suscríbete al canal!